Lo dijo el comentarista de ESPN, hay dos preguntas en la historia de la humanidad que quizás no tengan respuesta. La primera es la fórmula de la Coca-Cola y la segunda es ¿Por qué Íñigo Pérez no coloca de titular a James Rodríguez en el Rayo Vallecano? O como lo escribió este usuario en X, esto no solo es triste, sino un insulto a los amantes del fútbol. James Rodríguez nuevamente en el banquillo de suplentes del Rayo Vallecano porque a su entrenador no le sirve tener en el campo de juego al mejor jugador de la Copa América y de la Selección Colombia. James Rodríguez jugó 19 minutos en la derrota, 3 goles por 1 como local del Rayo Vallecano frente a Las Palmas por la jornada 13 de la Liga Española. El volante colombiano inició en el banco de suplentes e ingresó a la cancha en el minuto 75 con el marcador 0x3, siendo el cuarto cambio del equipo. A esa altura ya era mejor quien entrara al campo. Íñigo Pérez cada vez más demuestra su falta de conocimientos para saber utilizar a un jugador como James. En el tiempo que estuvo en cancha, James Rodríguez intentó poner el balón en el suelo y distribuir juego, pero sus compañeros tampoco acompañan. En el minuto 92 llegó el descuento del Rayo Vallecano tras un autogol de Maquina. Los números de James en el tiempo que estuvo en cancha fueron de 17 toques al balón, 93% efectividad en los pases, un remate, 4 pases en el último tercio y una calificación de 6.5 en el tiempo que estuvo en cancha. Con la derrota, el Rayo Vallecano es noveno en la tabla con 16 puntos, seguramente caerá a más puestos cuando termine la jornada 13. Pero ¿Cómo ha reaccionado la prensa española al partido de James Rodríguez? El diario Marca publica minutos insignificantes para James en derrota del Rayo. James Rodríguez cuenta poco y nada para este Rayo Vallecano de Íñigo Pérez. El colombiano volvió a ser suplente por séptima ocasión en la liga y apenas disputó 13 minutos de un partido para el olvido. El equipo perdió 1-3 contra Las Palmas en la jornada 13 del campeonato español. Con el 0-3 en contra, Pérez mandó al campo de juego a James Rodríguez a los 77 minutos. Entró junto a Pedro Díaz, Purisi Palazón y Pechavarría. Fueron el cuarto y quinto cambio del Rayo. El 10 se ubicó en el centro hacia la derecha y no tuvo mucha trascendencia en un equipo completamente desmotivado y entregado. El portal ESPN señala, Íñigo Pérez le dio minutos a James en Rayo con un partido liquidado en la derrota ante Las Palmas. Nuevamente, el técnico Íñigo Pérez le dio poca participación a James Rodríguez en el Rayo Vallecano, esta vez durante la derrota como local 1-3 ante Las Palmas por la fecha 13 de la Liga de España. Con el marcador 0-3 en contra en Vallecas, al minuto 77, el entrenador Íñigo Pérez decidió enviar al campo a James Rodríguez, que poco pudo hacer mientras estuvo en el campo. Apenas intentó un remate que fue desviado por un defensa rival. Asimismo, el portal Volavit publica, El último insulto del técnico del Rayo Vallecano en contra de James Rodríguez. La pesadilla de James Rodríguez con el director técnico del Rayo Vallecano parece no tener fin. Este viernes, el equipo madrileño recibió Las Palmas en la jornada 13 de la Liga de España y terminó llevándose una paliza de los visitantes por 1-3. Y nuevamente, Íñigo Pérez insultó a James con sus decisiones de dirección técnica durante el partido en mención. Con el partido 1-3, nuevamente se esperaba que James Rodríguez entrara en acción. Pero Íñigo Pérez decidió hacer tres cambios y en ninguno incluyó al colombiano. El lapidario resultado acabó con la actitud y ganas de un Rayo siempre en pie de lucha. Y fue hasta el minuto 75 que el entrenador decidió que James entrara al campo de juego para intentar apalear la humillación. Por último, el diario Mundo Deportivo comenta Las Palmas asalta a Vallecas y sale del descenso. De escribir un manual de supervivencia perfecto durante más de una hora a asaltar Vallecas con una pegada brutal que dejó el knockout al Rayo en solo 5 minutos. Las Palmas de Diego Martínez sumó un triunfo vital exhibiendo dos pertientes competitivas complementarias para salir del descenso en detrimento del español, que este fin de semana no jugará al tener aplazado su encuentro con el Valencia. Luis Díaz y Liverpool tendrán acción este sábado cuando enfrenten en condición de local al Aston Villa de John Duran por la jornada número 11 de la Premier League. Liverpool llega a este encuentro siendo líder de la tabla con 25 puntos, mientras que Aston Villa se ubica en la sexta posición con 18 unidades. Los últimos cinco partidos por Premier League de Liverpool han sido con un empate y cuatro victorias. Por su parte, Aston Villa registra tres empates, una victoria y una derrota. La última vez que se enfrentaron Liverpool y Aston Villa por Premier League fue el pasado 13 de mayo en la temporada pasada. En esa ocasión, Luis Díaz fue titular por el Liverpool y John Duran por el lado de Aston Villa ingresó al minuto 80 anotando un doblete. Luis Díaz ha entrenado con normalidad y está 100% disponible para la posición en donde Arne Slott disponga. Habrá que esperar una hora antes del encuentro para ver si ambos colombianos Duran y Díaz serán inicialistas o suplentes. John Duran llega a esta jornada con ocho goles en lo que va de temporada, mientras que el Guajiro cuenta con nueve goles y dos asistencias. Ambos jugadores representan una buena cuota de gol en las estadísticas de sus equipos. El técnico del equipo de Anfield, Arne Slott, habló en rueda de prensa en la previa de este encuentro. El entrenador neerlandés se refirió a la posición de nueve de Luis Díaz. Cuando teníamos a Darwin Núñez y Diogo Jota disponibles, siempre jugábamos con uno de ellos. En el momento en que Diogo Jota ya no estaba disponible y como jugamos tantos partidos y Darwin no jugó en los primeros, fue demasiado para él, así que empezamos a pensar en otras ideas. Para ser sincero, me gustó especialmente la última idea. Creo que a todos los seguidores del Liverpool les gustó que Lucho marcará tres goles, dos como número nueve y uno como extremo. Eso siempre es interesante de ver. Lucho también es un extremo izquierdo muy bueno y en este momento tenemos cuatro atacantes disponibles y en este momento tenemos cuatro atacantes disponibles para tres posiciones, por lo que podríamos volver a pensar en otra idea. Pero si Diogo vuelve, Darwin vuelve, entonces tendremos dos nueves disponibles de nuevo. Al principio de la temporada siempre elegí a uno de estos dos, pero como dije, Lucho lo hizo muy bien e incluso para mí fue quizás una sorpresa ver lo bien que lo hizo. Por supuesto lo puse ahí por una razón, esperaba que lo hiciera bien, pero que lo hiciera tan bien fue una sorpresa incluso para mí, expresó Arnest Lott. El técnico de Aston Villa, Unai Emery, también habló en rueda de prensa y se refirió a su rival, el Liverpool modelo Arnest Lott. Estamos analizándolos y cómo están jugando y lo están haciendo muy muy bien. Su estilo y su idea en algunas cuestiones tácticas tal vez haya cambiado, pero están jugando los mismos jugadores. Están jugando muy bien y su idea es clara. Es el mismo poder que tenían antes con su estructura táctica, ofensivamente son un equipo muy fuerte, colectivamente están en su camino y también individualmente. Mañana es un gran desafío para nosotros, para poder frenarlos, para poder jugar con personalidad. Estamos analizando y construyendo el equipo, pero por supuesto tenemos que competir si queremos alcanzar el nivel que tuvimos el año pasado. Más o menos lo estamos manteniendo, pero tenemos que ser más fuertes en algunas circunstancias. En todo, tácticamente, mentalmente, emocionalmente, estamos construyendo el equipo con diferentes jugadores y construyendo nuestra estructura. Estamos en ese proceso, expresó Unai Emery. El partido entre Liverpool y Aston Villa se jugará este sábado a las 3pm hora de Colombia. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.